Música Casa avanzando, nueva zona asegura localizada Música Junto ahí Música Música Oh shit Música 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 Estás perdiendo terreno Música Estás entre los mejores cinco, puedes ganar Música 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 Objetivo aquí, objetivo aquí Marcado, que comience el ataque Música Ataque rastimo en camino Música Casa avanzando, nueva zona asegura localizada Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!